La empresa de chino, Jin Shen Wang, devolvió un monto de casi 9 millones de bolivianos a la empresa china Harvard Engineering Company. Este hecho surge tras el caso de presunta corrupción con la administradora boliviana de carreteras. Los funcionarios de China Harvard y un notario de fe pública que acudieron a información del exgerente que está actualmente detenido a la ciudad de Sucre. Se encontró el dinero en un depósito de esta empresa, está la revisión notarial. Según reveló un formulario notarial con resolución ministerial 57 quebrado 2020, el día miércoles 1 de marzo del 2023, el ciudadano chino Jin Shen Wang le habría proporcionado instrucciones a la abogada para recabar un par de llaves en la oficina de la empresa en la ciudad de Sucre. Posteriormente, la comitiva se trasladó al departamento que se encuentra en la cuarta planta del mismo edificio, ambiente que era utilizado como almacén. En el lugar se encontraron varias cajas de cartón. Tras una minuciosa inspección, encontraron dos cajas de cartón grandes que guardaba cada una en su interior bolsas plásticas grandes de color plomo con billetes de moneda nacional. El dinero estaba dividido en fajos de billetes de 100 bolivianos cada uno. El dinero fue depositado dentro de dos maletas. El recuento fue efectuado desde las 10 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde de la misma fecha. Posteriormente, se llevó el dinero para el depósito a la empresa china Harvard Engineer Company, da a conocer el documento. Y el caso ABC nuevamente está en la mira de los asambleístas, tanto de oficialismo como de oposición. Veamos qué es lo que dijera. En resumen, el Estado boliviano debe darle seguridad, debe darle protección, debe garantizarle la integridad de él y de su familia. Lo que no se ha hecho, hermano ministro, ministro Lima, lo que ha hecho usted es esta ley 458 de protección de testigos, le ha puesto al basurero. Eso es lo que ha hecho usted, hermano ministro, lo ha entesado este proyecto de ley, lo ha sepultado. Pues el ministerio de gobierno debió garantizar la vida y la protección de este testigo clave para esclarecer los múltiples casos de corrupción en este país. Entonces, sí, hay una razón para reclamar al ministerio de gobierno no haber garantizado esta situación.